Bueno, quiero presentar esta noche a mi familia, a mi compañero de ruta, a mi orgullo, porque son un montón de cosas juntas, que nos hace más fácil este camino. Desde el lado, a mi mano derecha, si va a un lugar técnico, en la noche, pero no se ve. En acordeón, quiero que le brindes un fuerte aplauso. Todavía no. Está preparado, termino. Él tiene 18 años, nacido en Corrientes Capital. Es un gran músico, con formación musical de muchos años. Acaba de recibirse en el Instituto de Música. Ejecuta más de cinco instrumentos. Viene hace muchos años en esta carrera. Se sigue formando en nuestra strada musical de Corrientes. Y yo creo que tiene, no tiene techo. Es un gran músico, es mi sobrino. Él se llama Carlos Pereira Larrea. Gracias. Hoy estoy escuchando, pero bueno, en algún momento lo van a escuchar, escuchando cualquiera de los instrumentos. Trata, traversa, guitarra, piano, un gran pianista también. Quiero... ¿Ya está? ¿No faltaría más? Un músico. Un músico. Después de 20 años, lo aguante. Después de 20 años, lo aguante. Mi compañero de ruta, mi compañero de vida, mi compañero de casa, el padre de mi hijo. Y también tienen orgullo. O bueno, un beso en los tecnados, a todos los que van a hacer. Felicidades a todos los que dan su visión. Un grupo de sectores ganador en todo el maíz. Y se me va corriendo, me volviste a mi corriendo y me fallé. Y no sé, ¿te quedó? ¿Y quién me sabe? Cantante correntina, con más de 30 años en los senales, pero bueno. Criada y malcriada, emposada en misiones, a todos los 11 años, luego responde a un... ¿Ya basta? Ya. Bueno. Y hoy es un placer volver, siempre es un placer volver, porque tengo toda mi familia aquí en misiones, así que estamos en corriente, más delgado hace mucho tiempo. Pero siempre me gusta hacer volver a misiones. Toda mi familia aquí presente, acompañándonos. Y esperamos que disfruten. Mi nombre es Lorena, la rega Caterina. Gracias. Gracias a todos. Y vamos a seguir recorriendo. Muchas gracias. Porque somos San Marcos, cuatro formas culturales, y vamos a seguir recorriendo. Y vamos a seguir recorriendo. Mi, tamame, tamame Una curación en la verdad, no voy a ver un lugar Tu no se cuesta, es decir, un lugar de cantar Sus culores, soy mucho más Mi, tamame, tamame Sus culores, como el vino, como el duro Tu no se cuesta, es decir, llámame Si ya está en la cabeza, me le doy No voy a decir, llámame Si desaparece, que no sos una relación Que sos padre, como sos No voy a decir, llámame No voy a decir, llámame No voy a decir, llámame Sus culores, soy mucho más Mi, tamame, tamame Sus culores, como el vino, como el duro Tu no se cuesta, es decir, llámame No voy a decir, llámame Si ya está en la cabeza, me supe que hoy No voy a decir, llámame No voy a decir, llámame No voy a decir, llámame Bueno, esta canción que vamos a hacer A continuación Es muy emblemática Es muy característica de nuestra provincia Y por lo que le da Solemos escucharla de manera instrumental Pero tiene una letra Y esa letra la puso un misionero Esta letra es del maestro Ramón Ayala Musicaliza Tommy Gold Y esta versión Es de la calandria Y es así Nuestro querido, muy gusto Quiero ver a la familia aquí Presente, muchas gracias Gracias Hace tiempo que no nos voy a ir a los misioneros Gracias por estar aquí Gracias por estar aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!